Hemos llegado a la jornada catorce de la Liga Expansión, desde el Marte R. Gómez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, corre camino recibiendo la visita del equipo de Tapatío. La detención oportuna de cáncer de mama y cáncer de próstata puede salvar muchas... Jacob, por la salud, siente tu liga. El mensaje además en este mes, donde obviamente se busca alertar justamente la prevención del cáncer de mama, decimos Eugenio Díaz, Toño Valle con ustedes, los sobrinos de Toño Valle. No, aquí me parece que no tenemos nadie. Fíjate que el Chevy Martínez, Sebastián Martínez, el que The Guardian alguna vez destacó entre las principales promesas. Arranca ya entonces el compromiso, Eugenio Díaz, Toño Valle con ustedes, Vicente Navarro encabezando. En temporadas previas, el servicio de manos lo va a realizar Juan Pineda, lateral por la izquierda. A mí particularmente me parece un muy buen futbolista Juan Pineda, le gusta ir hacia el frente, le pega bien a la pelota. Cuidado con esta acción, cuidado con esta oportunidad porque la tiene el equipo de Tapatío. Es de la banda de la derecha, va a venir el servicio de Deivon Magaña. Cuidado la tiene el conjunto visitante, la pelota ya de Troll. ¡Gol! ¡De Tapatío! Primera jugada de peligro en este compromiso, primero el desborde desde la banda de la derecha por parte de Deivon Magaña. Y el remate que salió con potencia con la pierna derecha de Alejandro Organista que de esta forma está consiguiendo el 1 por 0. Nueva generación que será interesante ver técnicos como los estamos viendo en otros países, caray, de 35 años, de 38 años. Cuidado con este Eugenio, hay un desvío, la pelota pega en el palo. ¡Qué cerca estuvo Tapatío! Y la pelota aquí va a terminar en servicio de manos, una jugada que se estaba desarrollando, que se estaba armando desde la banda izquierda para Tapatío. Alcanzó a ver un desvío, el marcador dice 1-0, pero porque Tapatío tuvo 1 y la mandó a guardar. Va a venir Juan Pineda y a alar el remate de cabeza, muy bien. Muy bien, ahí el que controla es José Rangel. Dos elementos, tres elementos a la marca, nadie acercándose dentro del área para que pudiera tocar la pelota. Ya la vuelve a tener Organista, va a levantar servicio, hay un recentro, después el remate. El remate que estaba realizando. Pero eso tendría más sentido, dada la exigencia del equipo, de la historia, del presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tendría más sentido a otra cosa. Con ese balón, cuidado con esta pelota, qué buen recorte, me parece que sí, tiene que ser penal. Por supuesto que tiene que ser penal Carlos Fonseca, ya había llegado la pelota, Carlos Fonseca, ya se había quitado a José Rangel. Y José Rangel, al que por cierto apodan Tala, por su parecido y por además la manera como ha seguido muy de cerca la carrera de Alfredo Talavera, comete la infracción y vamos a tener penalti a favor del Correo. Viene el cobro Diego Pineda, silba el árbitro, se toma su tiempo, se toma su tiempo, va a cobrar Pineda, gol. Gol. ¡Dol corre! Diego Pineda cobra la pena máxima, me parece que José Rangel alcanza a tocar la pelota, no con la suficiente fuerza como para evitar que eso termine en el fondo de la red. Y después de la falta de José Rangel sobre Carlos Fonseca y Eugenia, antes de llegar a los 30 minutos, el corre empata, este compromiso uno por uno. Hay que jugar para adelante, no para atrás, caray. La última de punta para adelante. Pero esa costumbre de darse la vuelta cuando no hay espacio y estás presionado, qué bárbaro. Cuidado con esta Mosquera, 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 va a servir, no remató a portería. No remató a portería Luis Mosquera, el colombiano parecía que podía probar al arco. Ni que lo digas, hoy perdió el Barcelona, el Madrid no le pudo ganar a los Asuna, perdió Juventus, al Bayern en la Copa le metieron 5, al Bayern de Múnich. Y el City en la Copa de la Liga, ¿no? Cuidado con esta oportunidad, Pineda, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Y corre, otra vez Diego Pineda entrando al área y a diferencia de lo de Mosquera, Eugenio que trató de controlar que se cerró el ángulo aquí muy bien Pineda. La jugada es de Carlos Fonseca, parecía que iba a disparar al segundo palo. Varios elementos esperando dentro del área Va a ser de pierna derecha Entonces cómo se va a realizar este cobro Cinco de tapatío dentro del área La pelota dentro de la misma Segundo palo Y ve ese balón El choque de cabezas bastante fuerte Bastante, bastante fuerte ahí el choque de cabezas Sí, 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 sí O tan cercana vio la posibilidad de la explosión Que decidió hacer el cambio El remate que va directo a la portería Recorre bien José Toledo Y se queda con la pelota Aguayo Diez elementos de tapatío jugando en terreno rival A ver si aprovechan Por derecha Teniendo que entrar la pelota Buena acción, gran remate La atajada y después increíblemente No termina la anotación La armó muy bien tapatío Le pedíamos un poco más La armaron muy bien Bien José Toledo Y después Pabel Pérez No puede empujarla ¿Cómo es? Pabel Pérez Viña de fondo Pabel Pérez Aguanta la pelota Tocando hacia atrás A ver si viene disparo Se animó Ángel López La pelota salió desviada 65 minutos tapatío Matemáticamente no eliminado Pero se va a complicar mucho Si no es capaz de conseguir unidades Aquí Este es Márquez Balón al espacio Que gran trazo Pabel Pérez después con la espalda El remate Parecía que había contacto Ahí va del otro lado Pedía falta Ahí Pabel Pérez Ahí Pabel Pérez El árbitro dice que en efecto Hay falta Pero que la cometía Justamente ahí el Chevy Si Se lanzó como luchador ¿No? De la tercera cuerda Si Era mucho riesgo Por fuera Junco Quiere ganar Junco Tira la pelota Dentro del área Chocando directamente De donde entraba Uno de sus compañeros Y después Armando Chávez Traba bien Disparo de fuera del área Por encima de la portería De Rangelio El cobro va a ser De pierna zurda Ahí está la pelota En juego Remate de cabeza Que no alcanza a llegar O al menos no de forma cómoda Me da la impresión Que Mosquera Se encuentra más la pelota Tenemos actividad Pues del fútbol italiano Tenemos actividad Del fútbol francés Hemos tenido actividad De la Pocal Cuidado con Márquez Le va a pegar De fuera del área Directo a las manos De José Toledo Bien buscado El rebote Es poco diferente Y la gente En la tribuna Metiéndose también Porque quiere un poco más Del equipo de Correcaminos Balón largo Va a llegar A ese balón organista Muy bien organista Hizo ya una anotación Organista Gol 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 De tapatío Alejandro organista Ganó por fuera Ganó en el mano a mano Entró al área Levantó la cabeza Se percató De la salida De Toledo Y manda el balón Y manda el balón Al fondo De la red Con una desatención Bárbara Por parte del equipo De Correcaminos Ahí se nos terminó Cayendo César Arriaga Recién ingresado Y la pelota Va todavía más Hacia atrás Finaliza entonces En estos momentos El duelo Dos a dos Eugenio Correcaminos Y tapatío Si me parece justo El resultado Segundo tiempo Correcaminos Bajó los decibeles Trabajó mucho